Entre... el primer tema, acordémonos del primer tema, la rompiste toda con Amiga Mía y ahora con Si Una Vez de Selena también, no sé, es dificilísimo. A ver, ¿qué pensás vos? El 1. El 1. Se la va a jugar por el tema 1. Yo pensé que se le iba a jugar por el tema de Selena. ¿Usted, Rodrigo, también pensó que se la jugaba por el 1? Bueno, vamos a ver. ¡Señoras y señores! Primero vamos... Yo quiero saber el tema 2, el de Selena, que hizo bailar a todos acá. Todos bailaron, cantaron. El tema que ella no eligió esta noche, Damaris Sully, el jurado de Canta Conmigo Ahora. El puntaje que le dio es... ¡93! ¡Ay, ay, ay! Señoras y señores, para el tema que ella eligió, Amiga Mía de Horacio Lanzi, el tema 1. Para ella esta noche, para Damaris Sully, el puntaje del jurado de Canta Conmigo Ahora es... ¡97! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Golazo, Marcelo, golazo! ¡Vamos, Damaris! ¡Vamos! ¡Vamos, campeón! Felicitaciones, están entre los 14 mejores del certamen. Y mirá, todo el aplauso de toda la gente. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! No tengo palabras. De verdad, no... Ya no sé qué... No estoy cayendo todavía en dónde estoy, porque realmente... De la calle acá es muy duro el camino. La realidad es que es muy duro. Pasamos frío, pasamos de todo. Pero si nosotros no trabajamos... Yo vivo de esto. Yo como, yo pago mis cosas, todo con lo que hago. Amo hacerlo y es para la gente. Así que, nada, agradecida. Gracias. Gracias, mamá. Finalista del certamen. Muchas gracias. Felicitaciones. Señores. ¡Dá, Marisuli! ¡Bien!